Ha recibido en esta Secretaría dos indicaciones de la senadora señora Marcela Zabat al proyecto de ley que establece una estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que han sucedido una muerte gestacional o perinatal. Recuerdo que el plazo vencía el día de ayer. Asimismo, se han recibido las siguientes comunicaciones. El presidente de la Corporación de la Carne, el señor Sector Villar, con la que remite un documento titulado Análisis y Aportes de la Cadena Cárnica abobina al proyecto de ley sobre resistencia antimicrobiana. Complementa la información de carácter técnica entregada anteriormente por esa corporación. Asimismo, del Departamento de Veterinaria de Serena del Sur, con la que remite sus observaciones al proyecto de ley que establece normas contra la resistencia antimicrobiana. Un tercer documento al presidente de la Sociedad Chilena de Guadría, el señor Luis Altamirano, con la que remite observaciones al mismo proyecto de ley sobre antimicrobiano y se pone a disposición de esta comisión para proporcionar los mejores profesionales con los que cuenta para cooperar de forma activa en esta importante tramitación. Por último, del presidente de la Asociación Cremial de Aguatorios Farmacéuticos Veterinarios de Chile, a la vez, el señor doctor Fernando Flores, con la que envía una opinión colegiada respecto a la iniciativa de normar el uso de antibióticos de salud animal. Por último, hay una solicitud de audiencia del presidente de Salmón Chile, el señor Arturo Clemenes, para poner el punto de vista de su gremio junto con sus observaciones al proyecto de ley que establece normas contra resistencias antimicrobianas. Eso es todo lo que sirve. Bien, muchas gracias. ¿Cuántas indicaciones hay de la ley domingas? Dos. Dos, porque nos corresponde verlo inmediatamente por este punto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, le propongo que esta sesión dure hasta un cuarto para las once, que tenemos sesión de sala después. ¿Estamos de acuerdo? Presidente. Ahora, vamos a ver, sí. Dos o tres cosas. Me parece bien hasta un cuarto para las once, perfecto. Segundo, si es que quizás ya lo hicieron secretarios, me pueden hacer llegar al correo todas las cartas que usted hacía mención recién. Y tercero, presidente, preguntarle o slash pedirle, o sea, claro, por el proyecto de ley de cuidados paliativos, ¿cuándo vamos a empezar a escuchar a nuestros invitados que nos habían pedido la lista? ¿La próxima semana? Sí, tengo entendido que la próxima semana está fijado hace la hora. Ya, entonces a partir de la próxima semana empezamos a escuchar a los invitados. De todas maneras, mañana en la mañana le voy a dar respuesta a todas las interrogantes. ¿Mañana tenemos sesión también? Sí. Sí, entonces mañana para fijar la tabla de la próxima semana. Ya, ya, perfecto. Ok. Bien, entonces vamos a iniciar inmediatamente el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimiento de apoyo diagnóstico clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente o el 13.892-11. Tenemos tres invitados. No sé si estará, señor secretario. Sí. Está entrando, señor presidente. Bien. ¿Sí? Perdón, no escuché. ¿Cuándo se va a seguir con los invitados de resistencia al cribiótico? Mañana vamos a fijar la tabla, senador. Sí, sí. Bien. En primer lugar tiene la palabra el señor vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas de Chile, señor Javier Cuenzalida Santander. Tiene la palabra, señores Cuenzalida. Gracias, senador. Voy a poner una presentación breve. Muy bien. Que tengo que parar un minuto. Señor presidente, trataré de ser súper estricto con el tiempo que me asignaron y por lo mismo que voy a hacer llegar finalmente para abondar más antecedentes sobre esto a los senadores, si usted lo permite, a través de la secretaria de la comisión, una minuta con algunos puntos adicionales sobre la presentación. Si hay alguna duda adicional, estoy dispuesto a que evidentemente la medida que alguien lo requiera, más información si se necesita. Y agradecido de la invitación que me hacen para poder exponer un poco sobre nuestras presentaciones respecto a este proyecto de ley. Y quiero partir por lo más básico, presentarnos muy sencillamente, contar que hoy día la Asociación de Clínicas representa alrededor del 75% de las clínicas privadas y tenemos clínicas de mediana, de baja complejidad y de alta complejidad. Están en nuestra participación, en nuestra asociación gremial, casi todas las clínicas, digo casi todas, la única clínica grande que no participa, que está en un concurso distinto al nuestro hoy día, es la clínica Las Condes, pero todas las demás clínicas están y son parte de nuestra asociación gremial. Y en ese contexto contar que nosotros hoy día hemos aportado el 40% de las camas críticas que el sistema integrado de salud ha requerido a propósito del tema COVID. Nosotros estamos abocados principalmente al COVID hoy día y en ese contexto hemos aportado el 40% de las camas críticas, trabajando integradamente desde hace más de un año en ese modelo. Pero en un modelo normal, nosotros de las 10 millones de prestaciones que damos a nuestros pacientes, el 40% son pacientes FONASA. Lo quiero comentar solo para contextualizar un poco porque en la asociación gremial y a propósito del estudio que se ha mostrado, ahí está todo el espectro, todas las clínicas que están puestas ahí son parte de nuestra asociación gremial, hay grandes clínicas, medianas clínicas y clínicas más pequeñas a lo largo de todo el país. Hoy día, el 45% de los pacientes COVID atendidos en nuestro sistema, en el modelo de clínicas privadas, son pacientes FONASA. Quería dar solamente ese contexto en términos generales y ir muy rápido al proyecto en concreto. El proyecto que ustedes están proponiendo tiene tres partes fundamentales y nosotros la verdad que valoramos profundamente el proyecto. Creemos que es un proyecto que aporta muy sustantivamente a la transparencia, que creemos el foco que hay que colocar para que las personas tengan y los pacientes conozcan finalmente los valores que van a pagar por sus exámenes y creemos que eso es súper correcto. Y en ese contexto, dividiendo el proyecto en tres partes, de las primeras partes nosotros estamos muy de acuerdo, tenemos algunas observaciones respecto al tema de la fijación en concreto, pero quiero ir muy rápido sobre los puntos que estamos absolutamente contestes de que son correctos de llevar adelante. Y voy a partir por decir que efectivamente hay diferencias en los precios de los exámenes y tiene algunas justificaciones, voy a dar explicaciones sencillamente por algunos aspectos que hay más, pero los más relevantes. Primero porque yo les expliqué, señor presidente, que tenemos clínicas de distinta complejidad y por lo mismo las clínicas de mayor complejidad tienen costos fijos más altos, tienen un nivel de exámenes distinto y en ese contexto las clínicas no son todos iguales, tienen costos diferentes por eso. Los exámenes también son informados por médicos muchas veces con mayor nivel de expertise y esa especialidad o subespecialidad tiene un costo diferente también. Obviamente hay infraestructura distinta, hay tecnologías distintas, quizás se va a abordar sobre eso más adelante. Y finalmente la oportunidad de los exámenes no es lo mismo entregar un examen en 24 horas que en 48, 72, ¿no? La oportunidad del examen también hace diferencia en el valor del precio final que finalmente el paciente termine pagando. Señalar también que en este contexto el proyecto afecta exclusivamente a los pacientes ISAPRE, ¿no? Porque como ustedes bien saben, los pacientes FONASA pagan el arancel FONASA y las clínicas respetan ese arancel. Esto afectaría principalmente a los pacientes ISAPRE. ¿Bien? Como ustedes yo ya señalé, tenemos tres partes del proyecto. La primera, estamos absolutamente, creemos que es correcto y más que correcto, aplaudimos que se insista en hacer una obligatoriedad de la publicidad o de que las personas conozcan el valor de los exámenes y no podemos estar más de acuerdo en ello. En ese contexto hoy día, los exámenes están publicados en las páginas web, están puestos en lugares públicos, pero cualquier iniciativa que aumente esa posibilidad de transparencia para los pacientes creemos que es correcta. Y no podemos más que estar de acuerdo en ello. Y por tanto, creemos que este proyecto en ese aspecto lo aborda y nos parece una muy buena idea que se insista en ello. La ley del consumidor ya lo permite hacer, lo impone hacer, pero más allá de que ya esté impuesto, creemos que es correcto que se ahonde en esto. Tiene un segundo punto, que es quizás el que me quiero tener un segundito, que tiene que ver con el observatorio o el comparativo de precios. Y creemos de nuevo que esta es una gran iniciativa, nos parece muy correcto que esta ley lo aborde nuevamente, y le quiero decir que nosotros creemos que debe ir incluso un poco más allá. El comparador de precios hoy día nosotros lo estamos trabajando con la superintendencia de salud, no hemos puesto a disposición de la superintendencia, ustedes recurrentemente necesitan al superintendente para estos efectos y le podrán preguntar cómo nosotros estamos trabajando con ellos para hacerlo aún más profundo. Y lo explico por qué, porque hoy día el observatorio de salud entrega los precios pizarra, y nosotros creemos que esto debe considerar otras condiciones como la bonificación que paga el asegurador, en este caso la ISAPRE, y los seguros complementarios que cada paciente tenga. Y en ese contexto, aunque complejice el modelo, y lo hace más difícil de llevar adelante, creemos que es súper correcto que se ahonde en eso, y ojalá el proyecto quisiera concursar también en esto a las ISAPRE para que aportaran esa información, de forma tal de tener un observatorio que entregara el valor final del que el paciente va a pagar. No el valor pizarra, sino que lo que termina pagando. Y aquí doy un examen concreto, hay un examen en particular, que es probablemente de los que tienen mayor amplitud de rango de precio, que va de 40.000 pesos a 12.000 o 15.000 pesos, más o menos que el examen de próstata. Perdón en dar un ejemplo tan concreto, pero me parece que es bueno verlo. Ese es el valor pizarra. Sin embargo, si nosotros aplicamos la cobertura que la ISAPRE da, incluso en aquel prestador, en aquella clínica que es la que tiene el examen más caro, el paciente termina pagando finalmente solo de esos 40.000 pesos, 15.057 pesos. Y si adicionalmente a eso le suman los seguros complementarios que tiene, muchas veces ISAPRE tienen convenios con clínicas en particular y por tanto lo hacen más barato aún, el precio final que termina pagando el paciente son 6.000 y tantos pesos. Y en esa consideración creemos que este observatorio debería tener sí o sí el concurso de estas otras instancias para tener un observatorio aún más robusto. Entonces estamos de acuerdo con esta materia, pero creemos que aún debería ir con esa consideración. Y finalmente el proyecto, y aquí quiero detener un segundito más, y ser acorde con el tiempo, pero explicar un poco las aprehensiones que nosotros manifestamos respecto a la fijación de los precios de exámenes y procedimientos, insistiendo que esto afecta a los pacientes ISAPRE, decir que nosotros creemos que al menos hay 6 consideraciones que deberían ser tomadas en cuenta al momento de abordar este punto. Creemos que primero el fijar un avance de precios no es conveniente porque puede limitar la cantidad de prestadores y empeorar la calidad de atención básicamente porque, en concreto, el fijar un precio que se quiere aplicar al 40% del valor FANASAMAI o el 50% dependiendo del tipo de envergadura de exámenes que se dé, hace que se pueda limitar la cantidad de exámenes que hoy día pueda dar estar. Y además porque también yo le hablé de la oportunidad, insisto, no es lo mismo traer un examen en 24 horas que en 72, por ejemplo, podría cambiar ese escenario y en esa consideración creemos que puede empeorar la cantidad de exámenes ofrecidos. Voy a ir sobre un punto más concreto. Creemos que otro aspecto fundamental, y voy a traer detalles sobre eso, va a afectar también directamente al personal de salud, a los médicos. ¿Por qué? Porque parte importante del valor que los exámenes tienen hoy día, muchos exámenes tienen en consideración de los aranceles médicos que los médicos cobran por hacer ese examen. Una endoscopía, por ejemplo, el 60 o 70% del valor de la endoscopía va a el arancel médico ahí. Y en esa consideración, el bajar, eso va a traer un concurso distinto del mundo médico que va a haber afectado sus ingresos. Es más, podría esto traer un segundo aspecto que podría ser discriminatorio porque algunos exámenes tendrían esta particularidad y otros no. Anestesiología, cirugía, por una manera de otras cosas, no tendrían este tipo de afectación y podría traer una complicación. Y finalmente, también como un aspecto adicional, creemos que este proyecto, si se fija en exámenes, el valor de los exámenes podría terminar o va a terminar disminuyendo los costos técnicos de las propias ISAPRES y haciéndoles, por tanto, tener una mayor ganancia en ese contexto. Y voy a entrar en el área por qué. Y finalmente, si se insiste en aplicar un precio, un valor a los exámenes, creemos que esto debería ser hecho por un panel de expertos, creemos que el valor que se... 40% más y o 50% más y dependiendo del tipo de examen, es un arancel que deja fuera de rango a muchas clínicas. Y creemos que quizás un panel, si es que se llega a insistir en ello, podría tener una observación mucho más estricta respecto a cómo técnicamente podría ser fijado. Voy a entrar sobre algunos detalles, señor presidente. Insisto, tengo una minuta de cada uno de los puntos que les voy a hacer llegar a través de la secretaria de la comisión, si usted lo permite, para que se podamos ahondar sobre esto. Y voy a entrar en concreto, punto por punto, creemos que esto puede limitar, insisto, la cantidad de los exámenes y la calidad de los exámenes, pero quiero entrar en uno en particular que tiene que ver con la afectación del personal de salud. Cuando yo le contesto de que parte importante del costo de los exámenes está dado por el arancel de los médicos, creemos que esto va a traer un problema si es que finalmente, bajo el arancel, aplico un arancel más bajo, pero voy a terminar finalmente afectando al médico que aplica este examen, ¿ya? Pero que el paciente finalmente no va a notar una diferencia tan sustantiva, porque le repito, le mostré el ejemplo anterior, cuando hay un examen que cuesta cuarenta mil pesos precio pizarra, el más caro de todos, pero finalmente el paciente termina pagando seis mil y tantos pesos, creemos que este comparador de precios que debería ser debería conocer todos esos valores, ¿ya? Todas esas aditaciones que hace el sistema. Y si no se aplica así, lo que va a terminar ocurriendo es que finalmente los costos técnicos de la ISAPRE van a mejorar, ¿ya? Van a tener mayores ingresos. Lo voy a mostrar con un ejemplo bien concreto, perdón, bien concreto, une el examen que mostré de cuarenta mil pesos, la ISAPRE paga de esos cuarenta mil veinticinco mil pesos que aborna, ¿ya? Si yo finalmente bajo el arancel de ese examen, el aporte que hace la ISAPRE va a ser menor y por tanto va a mejorar su valor técnico, eso es lo que quiero decir con esto. En conclusión, señor presidente, y siendo súper estricto con el tiempo, nosotros creemos que el proyecto es un proyecto que aporta y lo valoramos, insisto, profundamente a propósito del acceso a la información, creemos que la transparencia acá es un valor que nosotros rescatamos. Todo lo que se puede hacer para poder mejorar esa transparencia frente a los pacientes es una buena iniciativa. Creemos que lo que se haga sobre eso es positivo. Creemos que el comparador o el efecto que va a hacer la superintendencia debe ser robustecido y ahí pedimos que el proyecto concurse también a otros actores en esto, o sea que haga que las ISAPRE aporten los antecedentes necesarios para que nosotros podamos tener un comparativo de precios mucho más afinado, de forma tal que, le repito, el paciente vea individualmente cuánto va a tener pagando valor bolsillo por el examen y no lo que el valor pizarra aparece, porque eso es una diferencia muy importante, abismal. Y tenemos las aprehensiones por la fijación de precios, por lo que yo le comenté. Quiero tocar un punto último. Nosotros no tenemos ninguna instrucción y se discutió en las comisiones anteriores, nosotros seguimos habitualmente las comisiones de salud del Senado y se ha preguntado si es que hay alguna derivación que hagan los médicos en las mismas clínicas y la verdad que concretamente no hay ningún protocolo respecto a eso, al contrario. No es así, pero cualquier iniciativa que esto también quiera abordar respecto a colocar cortapisas para que eso no ocurra, obviamente estamos súper disponibles y creemos que también es correcto que pueda abordar esto para que no hayan derivaciones de los exámenes en las mismas clínicas. Nosotros creemos que finalmente las personas y los pacientes puedan elegir el espectro amplio que hoy día tenemos. Las clínicas tienen un abanico muy amplio por el nivel de complejidad y cada paciente puede elegir finalmente ese examen, entendiendo que las clínicas no tienen los mismos costos, no tienen las mismas condicionantes. Lo importante es que yo, como paciente, sepa lo que la clínica A, B o C me va a ofrecer y lo que yo voy a terminar pagando. En ese contexto rescatamos este proyecto que el comparador de precios sea el fundamental y en ese contexto poder ampliar eso con otros actores que puedan aportar información, como lo estamos haciendo nosotros, para que ese comparativo de precios pueda ser efectivamente un valor para el paciente y pueda elegir de mejor forma, en libertad, cuál es la mejor opción que tenga a propósito de la oferta que las clínicas le puedan ofrecer. Esa es mi presentación, señor presidente, la tiene ya la comisión y voy a entregar la minuta, si a usted le parece, a través del secretario o la secretaria, pero para que podamos ahondar sobre ella. Muy bien, muchas gracias, don Javier. Le rogaría si se puede mantener en la reunión para que una vez que expongan a otros doce señores que están invitados, pueda haber una ronda de consulta. No hay problema, señor presidente, aquí estaré. Gracias. Le agradezco mucho. Tiene la palabra entonces, siguiendo el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, el señor... El director de Asociación de Proveedores de la Salud, don Eduardo del Solar. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a las y los senadores presentes y los distintos invitados. Bueno, desde la Asociación de Proveedores de la Salud no farmacéutico, somos convencidos de la regulación y creemos que un proyecto que busca regulación lo saludamos y creemos que es bueno para la salud. Pero decir que la composición de un precio justo en salud debe considerar cinco conceptos que son bastante importantes. Uno, la regulación. Esta debe ser en armonización con organismos internacionales, moderna y de clase mundial. En este caso, los reguladores para esto serían FONASA. A través de él se regulan los precios considerando su arancel, el mismo que hoy no refleja los precios reales de las prestaciones. En algunos casos los valores corresponden al 30% del costo real. Por lo tanto, creemos necesario revisar los aranceles FONASA. Además, que estos cuenten con transparencia de reajuste que sean de conocimiento público, que los obliguen a estar actualizados, ya que la mayor parte de la población es usuaria de FONASA y sufre brutalmente el alto costo de bolsillos por un arancel subvaluado. El ISP. El ISP también es regulación en esto y en este caso está por aprobarse la ley de fármacos 2, también se debe considerar el inicio de la regulación de dispositivos médicos que afectan a los exámenes que claramente tendrán una incidencia en el costo tanto en los equipos como en los reactivos e insumos necesarios para el diagnóstico. Por lo tanto, eso también impactará a los aranceles FONASA alejándolo aún más de la realidad. Por último, decir que la ley de fármacos 2 crea una figura inexistente hoy día dándole el nombre de visitadores de dispositivos médicos a los técnicos encargados de mantener arriba a los equipos y controlando los parámetros de operación que garantizan la seguridad del paciente y el buen funcionamiento de los equipos obligando a estos trabajadores en el futuro a hacer diariamente una ley de lobby para poder asistir a su trabajo situación que también aumentará los costos de mantención. Innovación y desarrollo debe ser fundamental a considerar que el ciclo de vida de los dispositivos médicos según la OMS es de 18 meses, por lo tanto, el avance y desarrollo de las nuevas tecnologías médicas y materiales es sumamente dinámico que obliga a los laboratorios a estar constantemente capacitándose. Seguridad del paciente. Para garantizar la seguridad del paciente se requiere que todos los productos empleados en estos procesos sean distribuidos dentro de un sistema de gestión de calidad ISO 13485 el cual garantiza desde el diseño hasta el uso en el paciente la calidad de esto. Luego la cobertura. También se debe considerar una cobertura de los procedimientos que no discrimine por zona y garantice a todos los pacientes acceder a sus exámenes procedimientos cercanos a su lugar de residencia como mínimo dentro de su municipio. Entonces los precios deben ser incentivadores y capaces por lo menos de financiar el laboratorio si no es así la población se quedará sin un acceso oportuno a estas tecnologías transformando esto en una desigualdad para quienes habitan lejos de la capital. La ética de salud es fundamental por lo tanto no puede estar fuera de esta discusión y es así. Y es ahí cuando después de considerar todos los puntos anteriores es que se debe debatir si estos porcentajes propuestos en este proyecto de ley son éticamente correctos y resolucionan la vida de los pacientes de Chile. Finalmente como industria no farmacéutica y convencidos de que la salud debe estar regulada creemos en este proyecto de regulación de precios no están dadas las condiciones para fijar los porcentajes indicados ya que el regulador en este caso FONASA no cuenta con aranciones reales que permitan aplicar estos márgenes y no ver afectado al sistema ya que no muchos exámenes podrían desaparecer. Por último una reflexión no tengo conocimiento de una industria de tecnología médica en que haya aplicado una fijación de precios y esta figura entre las más destacadas del mundo. También hay que considerar cómo afectarían hoy día. Hoy día todos estos productos están grabados por un desorden mundial que hay en los fletes y y la falta de contenedores lo cual ha llevado que los valores de fletes estén sobre el 400% de los fletes marítimos y una escasez de contenedores salvajes. Esa es nuestra opinión señor presidente muchas gracias por invitarme. Muy bien muchas gracias señor del solar por su intervención y finalmente tiene la palabra don David de Brot Sánchez consultor en materia relacionada con la economía y financiamiento de la salud. Tiene la palabra don David. Buenos días y agradezco la la invitación a comentar este proyecto que creo que es bien importante. Lo lo primero es que la industria de la salud y particularmente lo que tiene que ver con la con la provisión de los servicios es una industria que desde el punto de vista económico en Chile está prácticamente desregulada y cualquier iniciativa que vaya en ese sentido yo creo que va en beneficio de la población y de la salud chilena. Así que felicitar a los autores de este proyecto. lo segundo es que en este ámbito de las cosas al igual que en el tema de medicamentos existe evidencia suficiente tanto a nivel internacional como a nivel nacional de que las diferencias de precios que uno observa de los precios finales ¿no es cierto? no de los precios que las personas pagan porque esos son los copagos ¿no es cierto? los precios finales tienen diferencias que no están explicadas por ningún fundamento económico más allá del que puede estar determinado por niveles de renta o de diferencias de utilidades de las empresas hay por cierto diferencias que tienen fundamento ¿ya? y eso es lo que habría que indagar desde el punto de vista técnico hay diferencias que tienen que ver con lo mismo que ya se indicó ¿no es cierto? hay profesionales que aplican estos exámenes o que los interpretan y que sus diferencias de remuneraciones explican parte de las diferencias de precios de los productos finales el punto es que justamente lo que uno tiende a regular el efecto final que uno busca es que esas diferencias ya sea en la producción del examen como en la remuneración del factor productivo clave que en ese caso es un médico o un tecnólogo especializado en fin también tienda a disminuir entonces el punto es meterse con mayor profundidad en lo que es la producción desde el punto de vista técnico y poder ir identificando cuáles son los componentes que uno acepta en qué rango lo acepta hay diferencias de calidad de los insumos en fin hay diferencias de horario hay diferencias más o menos las mismas que ya se han señalado pero lo importante es tener un marco regulatorio que permita que esas diferencias tengan algún fundamento yo creo que hay un otro ámbito de las cosas que tiene que ver con no tanto con la provisión del servicio sino que con la relación entre el seguro y el proveedor ya acá estamos hablando de regulación en un modelo de negocio específico no en cualquier modelo de negocio sanitario es un modelo de negocio donde yo tengo seguros privados ¿no es cierto? que se relacionan con proveedores privados principalmente o sea aquí hay un hay un tema que tiene que ver con 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 la existencia de copagos ¿ya? la existencia de copagos que es lo que al final pagan las personas ¿no es cierto? a veces se confunde con el tema de la relación que hay en el precio final entre el seguro y el proveedor y ahí sigue persistiendo un problema que 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 desde el punto de vista legal ¿no es cierto? se trató de resolver con la con la prohibición de la integración vertical pero que desde el punto de vista práctico sigue existiendo porque en en realidad lo que uno tiene es una integración conglomeral donde hay sociedades de inversiones o sociedades financieras que controlan seguros y controlan prestadores entonces si uno obviara el tema de los copagos igual tenemos el tema de los precios de intercambio o lo que en comercio internacional son precios de transferencia que es el el precio que va a recibir o que va a estar pagando una empresa que finalmente es del mismo capital entonces ahí hay un tema que que hay que darle más más vuelta yéndonos a la cosa más específica de lo que se propone en términos de los los guarismos que están planteados allí respecto de ese instrumento se está proponiendo un margen que va entre un cuarenta y un cincuenta por ciento respecto del arancel May y yo creo que ahí hay que entrar en una en una discusión que es un poquito más técnica y que es qué es el arancel May el arancel May es un arancel que está determinado para efectos de fijar copagos no representa un valor real de las prestaciones entonces lo que uno tiene no es cierto es que está en este modelo no es cierto que se está planteando uno estaría fijando un rango cualquiera sea cuarenta cincuenta o cien respecto de un valor que no necesariamente representa ni el costo de la provisión del servicio ni temas de calidad ni temas de localización geográfica etcétera entonces ahí en ese sentido más que cuestionar el instrumento en términos generales uno tendría que pensar en respecto de qué anclar esa esa ese rango ¿no es cierto? ese rango que va a ser como una suerte de banda de precios o de un un techo en este caso aceptado por el regulador que entre paréntesis yo en mi opinión no comparto que debiera ser FONASA yo creo que eso son materias que hay que traspasárselas de una vez por todas a la superintendencia ¿no? FONASA tiene que jugar como fondo de la seguridad social y el el regulador o la 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 agencia ¿no es cierto? que debiera estar en esta materia es la superintendencia y ahí se abre camino a otra a otra a otro tipo de valores respecto a los cuales anclar estos mismos porcentajes eventualmente por ejemplo el arancel de prestaciones valorizadas que tenía o tiene el FONASA que ese sí es un es una suerte de tarifario ¿no es cierto? que da cuenta de transferencias que de todas maneras sabemos que hay un tema de deuda hospitalaria que no refleja los costos reales pero ya se asemeja más a lo que es el costo de producir determinadas prestaciones y lo otro es y por cierto no para este proyecto pero pensando en una estrategia reguladora más que en una cosa puntual en una estrategia reguladora yo creo que hay que abrirse cada vez más a pensar estos temas en la lógica de pagos asociados a la resolución de problemas de salud por ejemplo lo que son los pagos asociados a diagnóstico los PAD que en los últimos años se han incrementado y se han reforzado significativamente y también en la lógica de los grupos relacionados de diagnóstico que también es otra forma de resolverlo otra otro camino es irse derechamente a anclarlo a la al arancel de la MLE el arancel de la MLE para muchas de las prestaciones ya fija valores que son aceptados por el sector privado pero que en en algunos procedimientos en procedimientos ¿no es cierto? y en días camas y ahí hay que tener ojo con ese tema se acepta el que el que el prestador cobre un pago directo a al beneficiario por lo tanto uno tiene un precio en tres partes tiene un precio que está cubierto por el FONASA que en general es un monto muy pequeño tiene el copago que está establecido en el arancel de la MLE y luego tiene un un monto que puede ser bastante variable que es pago directo que hace el usuario en el momento de la atención entonces ahí si uno lo quisiera anclar a eso hay que ver bien de qué prestaciones estamos hablando y resolver también ese tema porque si hay una falla en el ámbito si hay una falla gruesa en el diseño de 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 la modalidad de libre elección es justamente el que se permita que los prestadores cobren aparte del arancel y finalmente para cerrar el creo que no hay no hay mucha discusión es un tema muy importante tiene que haber más información creo que tenemos que entrar en el área chica del tema de información esto lo viene haciendo el CERNAC por un lado la superintendencia por otro hace mucho tiempo creo que hay que darle elementos mucho más específicos de cómo hacer esa información porque las personas definitivamente no van a poder comparar dos mil tres mil prestaciones con los distintos precios distintos prestadores pero creo que de alguna manera hay que simplificar eso y entregarse a otras personas lo mismo el tema del observatorio creo que ahí hay un espacio bien importante para hacer transparencia en esta materia así que finalmente felicitar la iniciativa y creo que va en un camino correcto muy bien muchas gracias señores David de Proto voy a hacer una ronda de consultas antes de pasar al segundo tema y proseguir senador Girardi tiene la palabra bueno yo creo que hay varios temas que están aquí en cuestión que son parte de una discusión que a mí me parece que lo que estamos hablando es de salud no estamos hablando de de cualquier tipo de actividad y a mí hay un tema que me parece que es bueno establecer porque es muy parecido a lo que sucede en medicamentos en salud en este tipo de situaciones no opera el mercado no hay mercado ni opera la competencia eso es falso porque para que haya mercado y para que haya competencia que nadie puede estar en contra tiene que haberse estas condiciones que aquí no hay no existen esas condiciones por lo tanto el que no existan esas condiciones en realidad aquí no hay una lógica de competencia ni una lógica de mercado hay una lógica de imposición hay una lógica de abuso para que haya mercado primero se necesita que haya alguien que tome una decisión es decir la lógica del mercado aquí hay un consumidor a diferencia de lo que ocurre acá que hay un paciente y ese consumidor primero para que haya competencia ese mercado tiene que poder tomar la decisión aquí esa persona no toma ninguna decisión yo nunca he visto un paciente que se indique el medicamento o que se indique un determinado tipo de examen eso no existe luego tiene que haber una segunda condición que es propia de los sistemas de mercado transparente que son simetría de información yo jamás ni siquiera como médico he podido discutir con mi especialista el hecho de que porque toma un determinado examen y no toma otro en primer lugar la ciudadanía el consumidor y tampoco el paciente tiene ningún tipo de posibilidad de tener una información simétrica con el que está tomando la decisión luego hay un otro factor que yo creo que es fundamental en la lógica de mercado que la persona no solo debe poder decidir cuál es el producto que quiere comprar sino puede poder decidir no comprarlo es decir si yo quiero comprar zapatos voy los miro vitrineo me los pruebo veo el precio y luego puedo decidir no comprarlo aquí la persona no puede no comprar al igual que los medicamentos porque está en riesgo subida y está en riesgo la salida entonces primero estamos en un sistema donde hay ausencia total de transparencia de posibilidad de decidir porque quien toma la decisión de determinado examen de determinado medicamento no es el paciente es el médico y tampoco puede no comprarlo está combinado a comprarlo porque si no esa persona puede agravarse o puede esa es la realidad por lo tanto por eso que esto se tiene que tratar como bien público y no bien privado esto no es lo mismo que ir a tener ropa ir a comprar comida o cualquier otro producto en segundo lugar cuando la superintendencia hizo petición nuestra este estudio comparó lo que uno podría llamar distintos tipos de prestadores privados que son serios y cuando yo comparo los precios porque aquí se habla Javier de distintas tecnologías de distintas calidad yo creo que usted no tendrá una visión peyorativa por ejemplo de de Cristus en la red de la universidad católica no creo o de red salud no creo que usted tenga y piense que eso son unas clínicas chavacanas poco serias porque si yo comparo los exámenes de esas clínicas de esas clínicas que yo considero serias tengo alto respeto además por la universidad católica donde un hemograma vale cinco mil pesos ahí supongo que ese hemograma de cinco mil pesos ya tiene un margen de rentabilidad porque tampoco yo le pido a esa clínica que aun cuando pertenezca en parte a la clínica católica o a red salud no les pido que sean solo bueno samaritanos sino yo también entiendo que tienen que tener una ganancia ética porque están en salud bueno un examen que vale cerca de cinco mil pesos un hemograma no sé si es razonable que cueste la clínica alemana o cueste la clínica de cerca de treinta mil pesos seiscientos por ciento más usted me podrá decir mire reactivo el microscopio pero yo no veo que haya de ninguna razón para que exista esa magnitud de diferencia yo considero que eso es una extracción abusiva indecente de renta frente a un paciente o si no comparemos por ejemplo como dice el estudio de la superintendencia un examen de resonancia magnética de columna que en esas clínicas que son serias también y que tienen equipos de última tecnología y que tienen especialistas haciendo los informes no son médicos generales son también especialistas yo conozco algunos vale doscientos mil pesos o cerca de doscientos mil pesos y que por ejemplo en estas otras clínicas puede llegar a costar setecientos mil pesos o sea habrá alguna razón para que exámenes que son equivalentes en tecnología equivalente en quien hace el diagnóstico equivalente en infraestructura pueda valer en un lugar doscientos mil pesos y en el otro setecientos mil pesos yo creo que no hay ninguna luego cuando se dice que las personas tienen libertad de si van a ver a un médico a una determinada clínica por ejemplo a la clica alemana o las conde de poder ir a hacerse el examen a otra clínica claro teóricamente eso existe pero no ocurre jamás porque además las personas se toman los exámenes en la misma clínica al médico se lo envían por interno o sea ya es una toda una complicación que no existe además la gente no tiene nociones de información de precios no piensa que le están generando un precio totalmente abusivo y luego qué pasa con el paciente que está hospitalizado no tiene ninguna posibilidad de defenderse y luego tenemos las clínicas o muchas de las clínicas que cobran además de tener precios altísimos independientemente de quien pague o que pague el la ISAPRE muchas veces los planes de ISAPRE son tan exiguos que las personas tienen que pagar con pagos gigantescos pero independientemente de eso tampoco parece justo que en horario no hábile los precios sean aumentos de precios que son totalmente abusivos sin tener ninguna justificación desde el punto de vista del monto y que se aumenta entonces como nosotros nos interesa entender la salud como un bien público entender que aquí esto no se puede resolver por un mercado y por una competencia que no existe y donde la persona está expuesta a una dimensión que tiene que ver fundamentalmente con los criterios éticos de quien es el prestador y muchas veces los prestadores no tienen criterios éticos mínimos mínimos de precios que sean justos y que entiendan que se desenvuelve en un ámbito que tiene que ver con la vida y la salud de las personas yo creo que se requiere regulación de precios como existe en todas las sociedades que tienen una lógica de solidaridad de equidad gracias senador hay otras consultas las lógicas de los países europeos gracias senador ofrezco la palabra yo tengo una consulta para don Javier y fue salida no sé si la entendí mal si la entendí mal por favor me lo aclaro y le pido disculpas pero creo que usted dijo que un porcentaje del costo de los procedimientos o examen representaban también lo que iban a ser las remuneraciones del personal ¿me puede aclarar eso por favor? ¿me puede aclarar eso? ¿me puede aclarar eso? ¿me puede aclarar eso? efectivamente ¿me puede aclarar eso? ¿puedo sumar yo? no por favor senadora ¿perdone? había ofrecido la palabra sí por favor sí es que no no alcancé a desactivar bien el micrófono gracias presidente yo también tengo algunas inquietudes un poco más más específicas no soy experta en el tema y quisiera comprender lo siguiente si me pudieran explicar o nos pudieran explicar cómo se calcula finalmente el precio de un procedimiento porque aquí se ha dicho que parte del precio de un procedimiento es el arancel de los profesionales ¿cierto? y parte y el resto me gustaría un poco si se pudiese explicar cómo se compone el precio de cada uno de los procedimientos simplemente también para entender algo que se dijo al pasar creo que fue don Javier que lo dice que dice que hay clínicas que son más que son más complejas y que por lo tanto los procedimientos son más caros pero ahí quiero entender si es que aquí se están refiriendo de que hay en el fondo un subsidio cruzado de alguna manera de exámenes más baratos hacia exámenes más caros no sé si me explico porque entonces estaríamos financiando con una cantidad de exámenes que se puedan hacer otros exámenes más caros no sé si es eso lo que se plantea o no entonces en el fondo mi pregunta es súper es a ver si nos pueden aclarar de manera específica cuánto es o sea cómo se compone el precio de un procedimiento porque finalmente la problemática que acá tenemos es que para el paciente cuando uno se enfrenta a una situación de salud finalmente toma toma rápidamente probablemente el examen que está más cerca o el médico que lo que el médico a uno le planteó pero si uno tuviese la posibilidad de hacer una comparación que sea más directa respecto a los precios quizás esto sería más fácil pero para eso primero hay que entender cómo se componen los precios y yo entiendo que una cosa esa es una parte yo entiendo que una cosa son los precios y otra cosa es lo que es lo que cubre la ISAPRE son cuestiones distintas o sea uno tiene que tener transparencia respecto a cuánto le está pagando a la clínica y cuánto le está pagando al médico y cuánto finalmente de eso es lo que la ISAPRE paga por el plan que uno tiene entonces yo creo que mezclar estas dos cosas hace que sea menos comprensible menos transparente entonces son dos mis consultas la primera si nos pudieran explicar realmente cómo se compone el precio de un procedimiento y segundo que yo creo que hay que separar lo que cubre la ISAPRE del precio real que es lo que uno debiera poder comparar o sea si yo me hago una mamografía en una clínica me hago la mamografía en el hospital o me hago la mamografía en otra clínica debiera saber bueno cuál es el costo de esa mamografía en los distintos lugares y de qué se compone ese costo en cada uno de los lugares gracias presidente gracias senadora si yo quiero agregar algo a lo que ha dicho la senadora nada más que como ilustración y el por qué ocurre esto porque en los valores de precios por ejemplo hemograma clínica red salud tres mil setecientos treinta y siete pesos clínica las condes veinticinco mil novecientos quinientos noventa y tres por ciento de diferencia y perfil bioquímico en la clínica ya también bueno resalú me salió siete mil en clínica alemana cuarenta y siete mil perfil hepático clínica universitaria doce mil nueve ochenta y ocho clínica de Santiago cincuenta mil después glucosa igual mil quinientos en la clínica alemana siete mil doscientos trescientos o sea hay una diferencia espantosa y no quiero seguir porque la verdad es que hay diferencia de precios hasta más de setecientos por ciento en el caso de la radiografía de columna la clínica biovida dieciséis mil cuatrocientos diez clínica alemana de Santiago ciento treinta y cinco mil entonces la verdad de las cosas es que esto es escandaloso la diferencia son escandalosas no sé quién va a responder don Javier presidente ¿puedo hacer uso de la palabra? y por supuesto primero primero que todo todas las clínicas mencionadas aquí son parte de nuestra sesión gremial nosotros representamos a todas esas clínicas en ese contexto yo quiero partir por señalar que nosotros también entendemos que la salud es un bien público y no tenemos ninguna discusión en ese contexto con lo que se plantea acá y es por eso que creemos insistimos que el valor de la transparencia el valor fundamental que este proyecto aborda y creemos que es correcto por eso que insistimos que en ese contexto el poder formalizar o tener claridad que este observatorio de precios o este comparador de precios considere el precio final que el paciente va a pagar es el fundamental porque en ese contexto los valores pizarras muchas veces son distintos a propósito del aporte que hace el asegurador seguros privados que además tenga y además convenios que en particular tenga un sistema voto con alguna u otra clínica ahora respecto a la pregunta que usted me hace presidente y la senadora Bombay en concreto a propósito del costo de los exámenes efectivamente los costos de los exámenes tienen una variación una parte de los exámenes es el insumo y todo el consideramiento técnico que esto implique la maquinaria que está detrás esto no hay duda pero hay una parte de los exámenes que también son considerados por los aranceles médicos porque hay informes de parte de los profesionales de salud de los médicos y hay algún tipo de exámenes que además tiene una intervención muy directa del personal médico ciertamente los hemogramas que aquí se ha mencionado no están así en concreto pero por ejemplo una endoscopía y otros exámenes más ciertamente el aporte del profesional es fundamental y en ese contexto parte importante del costo del examen está considerado en el costo de ese personal médico pero es una relación abierta no son todos los exámenes iguales eso es lo que quiero decir yo lo que me refería adicionalmente es que los costos de la gínica son distintos porque tienen ubicaciones geográficas distintas porque tienen costos fijos diferentes también y efectivamente tiene que ver con eso lo que nosotros rescatamos del proyecto como fundamental es que este comparador de precios pueda tener el valor final que el paciente va a terminar pagando y en ese contexto insistimos que debería participar el proyecto de otros actores para que nos concurse esa información nos entreguen esa información y poder tener al final del día a propósito de la asimetría que el señor también dice yo estoy de acuerdo con él efectivamente hay una asimetría de conocimiento una asimetría de información y es por eso que el comparador de precios es tan importante pero tiene que ser un comparador que tenga todo el espectro abierto que tenga consideración del valor pizarra que tenga la consideración también del aporte que hace el asegurador del convenio privado que tenga todo esto lo sume y yo pueda tener el comparativo de lo que finalmente yo de gasto de bolsillo voy a terminar pagando para poder hacer ese comparativo y con esa decisión el paciente pueda tomar la mejor decisión donde hacerse ese examen en concreto porque el poner el valor pizarra abierto sin ese comparativo adicional entre una distorsión que probablemente sea mucho más breve en la medida que tenga esta información eso es lo que yo quiero decir y de vuelta nosotros creemos que y ahí yo creo que no hay dos discusiones creemos que el proyecto es muy aportativo respecto a eso porque valoramos y yo estoy de acuerdo con David también y Eduardo que lo ha transmitido acá que el poder aportar información adicional para poder tener esta transparencia es una cosa que nosotros insisto apoyamos creemos que es correcto que debe ser así porque hay un espectro amplio que debe ser compartido y conocido y con ese y en ese contexto romper esta simetría de información que podría ocurrir y que efectivamente ocurre eso es lo que yo traté de explicar en la presentación señor presidente muy bien muchas gracias don Javier bien le agradecemos a los trece expositores muchas gracias por sus intervenciones y vamos a pasar al segundo tema nos van quedando solamente diez minutos señor secretario señor presidente tenemos un comparado que vamos a exhibir sobre el proyecto sobre el acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido muerte gestacional se han presentado solamente dos indicaciones estas son de la senadora Zabá la primera para sustituir el número uno por el siguiente agrégase en la lista del artículo cinco a continuación del punto final lo siguiente realizar acciones concretas la contención empatía y respeto por el duelo de cada madre y padre que haya sufrido la muerte perinatal de sus hijas el ministerio de salud dictará una norma técnica que establecerá los mecanismos opciones concretas que deberán realizar los establecimientos de salud para reportar este derecho en opinión de esta secretaría esta última parte el ministerio de salud sería inadmisible tratando funciones de distribución ¿qué opinión del ejecutivo? ¿no podría hacerse parte de esto? yo creo que presidente ¿sí? presidente nosotros estamos de acuerdo con la indicación presentada con la honorable senadora nosotros estuvimos bien revisarla la facultad y la potestad nosotros ya la tenemos nosotros tenemos facultad hoy día para dictar normativas técnicas e incluso materia reglamentaria en virtud del artículo treinta y seis del código sanitario y la opinión distinta del honorable senador o sea del honorable perdón secretario don Julio Cámara y la opinión que ya ha sido confirmada por don Fernando Sofía nosotros ya al tener esta potestad y la honorable senadora al reiterarla en definitiva que es lo que viene a ser es perfectamente muy bien y nosotros venimos a refrendarla muy bien gracias don Jaime sigamos con la segunda si lo votamos lo votamos con dos no así que veamos las dos y votamos de una vez para agregar el siguiente numeral dos nuevos agregase el siguiente artículo segundo transitorio nuevo el ministerio de salud deberá elaborar la normativa técnica que hace referencia a la letra D del artículo cinco en segundo en un plazo seis meses de la publicación de la ley que establece solamente una establecer un plazo en el mismo caso de acuerdo el jurídico está de acuerdo no es cierto no es problema si es presidente muy bien entonces someto someto senadora ¿quién me pide la palabra? senadora Zabat presidente ah perdón senadora Zabat si tiene la palabra no bueno agradecer que que se haya seguido la tramitación de este proyecto con conselería las indicaciones van en la línea de lo que hemos conversado anteriormente y el origen de este proyecto que en el fondo busca que que el gobierno se haga cargo de redactar este protocolo para todos los establecimientos de salud y yo quiero aprovechar de agradecer justamente el cumplimiento del compromiso que al cual se había llegado con el gobierno de poder ratificar esta indicación y hacerse parte del proyecto que es tan importante porque así no solamente establecemos el protocolo sino que también el plazo continente bueno el compromiso de la comisión precisamente fue eso hacer lo más rápidamente posible esta tramitación entendemos el dolor el drama de muchas madres y padres así que con justa razón lo hemos hecho lo más urgente posible someto a votación las dos indicaciones votación económica si les parece a vuestra señoría no de acuerdo bien la limita se da por aprobado en particular este proyecto y va a la sala el primer informe le da por aprobado muchas gracias presidente muchas gracias a todos gracias 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 felicitaciones a las organizaciones que patrocinaron este proyecto mañana de nueve y media a diez y media va a ser la sesión nueve y media a diez y media y tenemos en tabla el proyecto de ley boletín catorce ciento sesenta guión once que sanciona a los prestadores de salud privado que atenten contra el derecho a la salud de las personas hay muchos casos incluso se han presentado proyectos de acuerdo en la cámara de diputados sobre este tema que es muy interesante para que mañana lo veamos en general no va a haber votación nada sino que solamente hacer la secretaría una presentación y si alguien quiere invitar que me avise dentro del día para invitarlo para mañana exponer estamos de acuerdo perfecto y la próxima semana no mañana lo vemos senadora pierda cuidado mañana lo vemos ok ok habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias gracias presidente recording stopped no no ¡Gracias!